Señoras y señores, amigos de todo el país Aquí cerca de la gloriosa Va a levantar Pablo Daniel Escoar Cerca de la bandera del parque pirata Aquí viene el trino a la esquina que le corresponde El conjunto bandido ¡Arriba al centro! ¡Cancelo el gol! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los aborre el negro! ¡Cancelo el! Saliste del cancelen de mi corazón Por entrar con todos De cabeza ¡Tanías! ¡Pinciones! Se tiró simplemente para ver por donde pasaba el balón Y sentir esa pelota de forma diferente ¡Cancelo el lo hizo! Señoras y señores Amigos de todo el país Habían pasado 5 o 6 minutos De este primer tiempo Y Strongens madruga Tegra en madrugador Para comenzar su andadura En este partido clásico Carcelense empieza A ganar el corazón De todos los guardinegros Que celebran Aquí En este escenario deportivo En el estadio En el estadio Hernando Siles 6 minutos Carcelen lo hizo Strongens 1 Bolívar 0 Viene Ibargüen La pelota por el medio Viene el sombrerito Ibargüen ¡Gol! 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 ¡Gol Azor! ¡Gol Azor de New Strongens! ¡Gol Azor! ¿Qué más le puede instaurir a David? Bailecito incluido, bailecito La mala racha se fue, se fue, se fue Celeste, se fue Qué bien lo hicieron, había que tener serenidad para que Estrondes Vuelve el banar una jugada desde atrás Apareció primero Ibargüen, la pelota que le correspondió Sombrerito perfecto para que el delantero, no importa la mano pesada que tiene Quiñones No la podía sacar Y que cante la monada, que se emocione toda la pata El pase de Castro es fenomenal Y el remate, y el remate de Ibargüen en Clásicos también Debutaba haciendo gol, Carcelena había hecho el primero Ibargüen el segundo, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Abrazate con la vida, con esa camiseta gualdinegra que tienes Con ese querido viejo y querido tigre que siempre está contigo Que te enseñó desde abajo a decir, a decir esas palabras De no desistir nunca, de ser siempre orgulloso de vestir esos colores que te marcan el corazón 35 minutos señoras y señores, lo hizo Ibargüen, aquí se ha ido a la racha Un año, un año se fue sin ganarle a Bolívar Ahora lo hacemos, en un chile repleto con la tribuna que canta Con la emoción que te embarga, con las lágrimas que salen 35 minutos, Strongest 2, Bolívar 0 No, 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 no Gracias.